Y esta con nosotros Ale Carvajal que nos presenta una gran leyenda de la Ciudad de México. Así es Carmen, muy bien, gracias, un gusto saludarte a todo el público. Hoy nos remontamos a la Ciudad de México en tiempos de los años 20, ¿qué te parece? Y justo el arte y el misterio se mezclan para la leyenda del Dr. Atle, no te la puedes perder, mucho misterio. Vamos a verla. El ex convento de la Merced de la Ciudad de México guarda una de las leyendas más misteriosas del país. Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atle. Maestro de los grandes muralistas, Diego Rivera, de José Clemente Orozco, sabía hacer todo, una especie de genio. Este hombre vivió una de las experiencias más aterradoras en dicho ex convento. Aquí en la calle de Uruguay, en el corazón de la Ciudad de México, es donde este muralista llega a este ex convento y se refugia después de problemas políticos. En este sitio creó uno de los estudios más importantes en la historia del arte. Aquí en su estudio pudo contemplar cómo enfrente había un soldado, el cual estaba gritando, estaba histérico, porque estaba peleando contra algo que él no podía ver. Es en ese momento que el militar saca el revólver y lo descarga totalmente en algo que era imposible poder apreciar. Es en ese instante que el Dr. Atle puede ver precisamente cómo asesinan a este soldado ahorcándolo con una fuerza invisible. A partir de lo ocurrido aquí en el ex convento, aquella noche, aquí a los alrededores, donde es considerada la primera merced, se han tejido muchas historias de misterio. Años después, se puede ver la imagen, una silueta de lo que pareciera ser una especie de soldado que deambula en este lugar. Cuenta la leyenda que el Dr. Atle permaneció varios años más custodiando el inmueble y aprendiendo a vivir, con manifestaciones inexplicables que comentan, perduran hasta nuestros días. Sí, más que nada en la noche es cuando se siente la energía pesada. Pasa gente o ven a gente así parada que cuando te acercas no hay nada. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. ¿Qué me parece, Carmen? Y hasta ahora este lugar, lamentablemente, está abandonado, no puedes entrar, está cerrado, pero dicen que la gente cuando pasa por las afueras simplemente sí sienten como ese misterio, ya sabes, hay muchísimas historias alrededor de la merced y bueno, ya seguiremos contando. Claro que sí, gracias, Sal. Muchas gracias.